¡Hey! Hola, soy Oliver y les voy a hablar sobre lo que es un plan de marketing y sobre la importancia de las relaciones con el cliente. Primeramente voy a hablar sobre lo que es el plan de marketing. Para hacer un plan de marketing, lo más importante es saber quién es el que te va a comprar y por qué te va a comprar un producto o un servicio. La razón principal por la que se compra cualquier producto o servicio es por satisfacer una necesidad. Y de este producto o servicio, debido a esta necesidad, se pueden diferenciar tres niveles. Primeramente está el producto central, que es la solución para cubrir esta necesidad. Después está el producto real, que es el producto físico que entrega la solución a esta necesidad. Y después está el producto aumentado, que es el producto más algunos beneficios extra que el cliente nos espera, pero que pueden ayudar a motivar su compra. Definir lo anterior hará que se defina el plan general del marketing. Y otra cosa que ayuda a definirlo es la filosofía del marketing. Y esta puede estar orientada a diferentes cosas como son la producción, las ventas o el consumidor. Y usualmente cuando está orientada hacia el consumidor, termina tomando lo mejor de cada filosofía y haciendo una mucho más fuerte. El plan de marketing es algo que es bastante extenso y requiere definir varias actividades y varios requisitos. Uno de estos es hacer el perfil del cliente, que es las características de quién se le va a vender y por qué se le va a vender. Hacer un plan de marketing es algo bastante extenso y que requiere de definir varios análisis o actividades. Uno de ellos es el análisis de mercado, que es definir bien al cliente a quién se le va a vender y las características de éste bastante específicas. Y eso se le conoce como perfil del cliente. Otro es el análisis de competencia, el cual requiere definir e investigar bien a otras empresas similares que generen productos o servicios similares también. Este y que vendan a mercados similares y darse cuenta en qué es lo que están haciendo y en qué están fallando. Otra es la estrategia de marketing. La estrategia de marketing es como los pasos que se van a dar o las actividades que se van a realizar para hacer que el producto llegue al mercado, a darse a conocer al mercado que en un futuro lo va a comprar. También existe la sección del producto o servicio, que es donde se define qué producto o servicio se va a vender muy específicamente y de qué se va a tratar. Aparte de la sección de distribución, que es cómo se va a llevar este producto o servicio hacia el cliente directamente para que lo consuma. También existe la sección de fijación de precios, que es donde se define todos los factores que consisten para fabricar el producto o realizar el servicio. Y pues todo, cuánto va a costar al final, pues tomando en cuenta todo esto y la ganancia que se quiere obtener. Y una última sección es la sección de promoción, que dice cómo vas a hacer que el cliente se sienta motivado a consumir tu producto o servicio. Una parte importante para elaborar un plan de marketing es hacer una investigación de mercados bastante profunda. Y esto consiste en la recolección, el procesamiento, el informe y la interpretación de los datos que se obtengan del mercado. La investigación de mercados se puede dividir en cuatro pasos. El primero es buscar que haya una necesidad de información, es decir, darse cuenta que vas a tener que recolectar información que realmente necesitas. El segundo paso es buscar los datos secundarios, que estos son datos que ya fueron recolectados anteriormente por otros investigadores. Y se pueden encontrar en fuentes como en internet o en libros. El tercer paso es recolectar los datos primarios, que son datos que no han sido recolectados por nadie y entonces es nuestro deber recolectar esos datos. Y se puede hacer mediante observaciones o por encuestas u otros medios. Y el cuarto paso es la interpretación de estos datos, es decir, convertir los datos que ya obtuvimos en medios que nos puedan servir, como pueden ser gráficas, pueden ser diagramas o que nos vayan a servir para poder entender esta información y utilizarla en un futuro. Para hacer bien una investigación de mercado, es necesario primeramente definir bien el mercado meta, que va a ser al que nos vamos a dirigir principalmente. Y este mercado tiene que estar bien definido y tiene que tener tres características básicas. Primeramente, tiene que tener unidades compradoras, es decir, que tienen que existir estos clientes. Segundo, estos clientes tienen que tener la capacidad de compra, que es decir, que tienen que tener dinero para poder comprar algo. Y por tercero, tienen que tener necesidades insatisfechas, es decir, que tienen que querer algo para hacer su vida mejor y esto será un producto o un servicio que nosotros podamos ofrecerle y ellos podrán comprarnos. También, para elegir un mercado, se tiene que saber que el mercado global puede ser segmentado en diferentes formas y es dependiendo de las necesidades específicas que tengan ciertos grupos de clientes. Para segmentar un mercado hay diferentes formas y depende de algunas variables de las necesidades del cliente. Puede ser por los beneficios que buscan los grupos en el mercado o puede ser demográficamente, que es la más común, que puede ser por edad, género, ingreso, estado civil, etc. También, ya que se conocen todos los segmentos del mercado, se pueden definir diferentes estrategias para poder abordarlos o para poder llegar a estos mercados. Se puede intentar llegar a todo el mercado, que sería atacar al mercado global, o se puede seleccionar un solo segmento del mercado y solo llegar a ese. O pueden seleccionarse diferentes segmentos del mercado y hacer estrategias diferentes para llegar a cada segmento específico que se seleccionó. Y aparte de la investigación de mercados, otra herramienta muy útil para los empresarios puede ser hacer pronósticos. Estos pronósticos nos dicen como cuánto va a ser el flujo de productos, cuánto se va a vender en cierto periodo de tiempo. Y esto, aunque puede no ser muy exacto, puede variar porque no tomamos en cuenta ciertos factores, puede ser una herramienta muy útil para tener una idea de más o menos cuánto se va a vender o cómo va a estar el flujo. Y esto nos puede ayudar a hacer diferentes iniciativas de negocios mejor aterrizadas para poder vender mejor los productos. Ahora les voy a hablar sobre las relaciones con el cliente y cómo tener una buena relación con ellos. Primeramente es muy importante saber que el cliente es al que se quiere satisfacer. Entonces, dependiendo de él, van a depender todas las acciones que tomemos para hacer nuestro producto o servicio. Un concepto muy importante es la administración de relaciones con el cliente, o CRM como se le llama en inglés. Este, más que un departamento en la empresa, es una mentalidad que se tiene en toda la empresa, que consiste en generar estrategias para satisfacer mejor al cliente. Y de esto es de lo que les voy a estar hablando más adelante. La CRM se basa principalmente en que además de obtener nuevos clientes, es muy importante mantener a los clientes que ya se tienen lo mejor felices. Y para esto es necesario tener un servicio excelente, pues esto va a llevarnos a tener transacciones positivas y tener al cliente bastante satisfecho. Lo que a final de cuentas tiene, pues, beneficios económicos para la empresa y beneficios en las necesidades de los clientes. Ahora, hay diferentes formas de entregar un servicio excelente al cliente. Además de proporcionar un buen producto, se tiene que ayudar al cliente, se tienen que evitar malas experiencias, y cuando se tienen malas experiencias, se tienen que tratar bien estas. Este, también es importante superar las expectativas del cliente, ofrecerle una atención bastante personalizada, mantenerse siempre comunicados con los clientes, o incluso investigar por qué algunos clientes se van, o se alejan de nuestra empresa o de nuestro producto. Tomar todo esto en cuenta, al final genera un sistema que se tiene que mantener óptimo y bastante actualizado, y siempre se tiene que estar observando en caso de que tenga alguna falla y tiene que arreglarse o darse cuenta por qué se están teniendo fallas con los clientes. También para entregar un buen servicio al cliente, es necesario conocer al cliente mismo, y esto requiere de entender algunos aspectos psicológicos que lo definen, y definen mucho a nuestro mercado. Estos aspectos son las necesidades, los cuales son el punto de partida de todo comportamiento. Estos hacen que la persona quiera tomar acción, o quiera hacer algo, o comprar algo para cubrir estas necesidades. Estas necesidades pueden ser fisiológicas, psicológicas, sociales, o incluso espirituales. Otro aspecto importante son las percepciones, los cuales son procesos individuales con los que la persona da significado a los estímulos a los que se enfrentan. El problema de estos es que pueden ser distorsionados por malas experiencias que uno tenga. Entonces, ciertas marcas pueden ser muy mal vistas por unas personas y es difícil que se cambien estas percepciones que se tienen. Cuando una persona se enfrenta a ciertos estímulos, esto le puede generar sentimientos, y los sentimientos generan actitudes. Entonces, dependiendo de estas, va a ser que la persona por defecto actúe de cierta manera frente a cierto estímulo. Y estos estímulos pueden ser marcas o pueden ser productos a los que ya haya tenido experiencias anteriores la persona. Otro aspecto son las motivaciones, las cuales es cuando una necesidad de una persona genera cierta tensión hasta el punto al que la persona quiere tomar acción para cubrir esa necesidad y dejar de sentir esta tensión. Y esta tensión te lleva a querer comprar un producto o a realizar algo para cubrir la necesidad. Y un último aspecto son las actitudes, las cuales son opiniones que perduran dependiendo de algunos conocimientos, sentimientos u otros patrones de comportamiento que tenga la persona en el pasado, que haya tenido en el pasado. Y estas actitudes van a ser lo que determine si una persona va a comprar un producto o no, o si va a realizar cierta acción o no. Otro conjunto de gran importancia que afecta a los comportamientos de los consumidores, además de los psicológicos, son los sociológicos. La sociedad realmente influye de manera muy fuerte en el comportamiento de la sociedad y son diferentes los aspectos que hacen que la sociedad influya en el consumidor. El aspecto más importante es la cultura, que esto genera valores y patrones de comportamiento en un grupo de personas. Y esto genera normas de conducta y hace que las personas de cierto grupo se comporten de manera similar. Y estos patrones van cambiando a lo largo del tiempo. Con el transcurso se van transformando, entonces es necesario tomar en cuenta que también se van a estar transformando, entonces no podemos quedarnos con un solo patrón de comportamiento. Otro aspecto es la clase social, el cual es un nivel de prestigio que se tiene en diferentes jerarquías en una sociedad. Y esto depende de ciertos factores como es la educación, las posiciones, la ocupación o el nivel de ingreso que se tenga. Otro aspecto social que influye en el comportamiento de las personas son los grupos de referencia, los cuales son grupos a los que el individuo pertenece y que permite que estos influyan en su comportamiento. Y en ciertos grupos de referencia existen los llamados líderes de opinión, los cuales son como las personas a las que se observa más o a los que son líderes de cierta manera en estos grupos y que están expuestos a los medios o que son... Es muy fácil que las personas del grupo las observen o puedan llegar a ellos. Y estas personas dan su opinión sobre un producto o un servicio y entonces todas las personas que son parte de ese grupo van a tener una opinión parecida o van a tomar en cuenta la opinión de esta persona. Todos estos factores sociales son de gran importancia tomarlos en cuenta para un producto. Pues dependiendo de la influencia que tienen estos factores sociales en las personas se pueden generar estrategias para introducir o para promover nuestro producto o nuestro servicio en esos grupos y al final de cuentas en las personas lo que va a llevar a que todo un grupo nos compre cierto producto o que podamos cumplir la necesidad que tienen esas personas en estos grupos. Conclusión, entender estos diversos aspectos psicológicos y sociales nos va a hacer poder encontrar un mercado específico con necesidades específicas. Entonces vamos a poder generar un producto o servicio bien llevado que cumpla necesidades reales. Produciendo este producto o servicio y generando sistemas para mantener una empresa responsable y que entregue un excelente servicio al cliente es de gran importancia para el bienestar económico y social el cual a final de cuentas es el fin de los productos. Bueno, por mi parte eso es todo. Soy Oliver y nos vemos a la próxima.